Conil se une para luchar por los objetivos de desarrollo sostenible a través de la sensibilización de la población con cada uno de los 17 objetivos marcados por la ONU en la Agenda 2030. Para ello se ha instalado una pancarta informativa en el balcón del Ayuntamiento de la localidad y también podrá visitarse hasta el día 28 de noviembre una exposición en el Instituto La Talaya sobre la igualdad de género y los objetivos de desarrollo sostenible. El edil conileño Juan Bermúdez hablaba de la importancia de lo local en este tipo de iniciativas. En un principio había una serie de planteamientos y objetivos que competían o eran competencias de los estados y sin duda alguna se dieron cuenta que las políticas había que cambiarlas, que tienen que partir desde lo local hacia lo global y por lo tanto con estos objetivos de desarrollo sostenible se trataba de involucrar a los ayuntamientos, a las ciudades que son los que verdaderamente tienen las dificultades y tienen los problemas. Todos los partidos políticos del municipio se unieron por una misma causa a través de una moción llevada a pleno y seguirán unidos para concienciar, una labor que el alcalde del municipio definía como tarea de todos. Yo creo que esto es una tarea de todos y de todas, no solo de las organizaciones que tenemos la responsabilidad de gobernar sino también de cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos, en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros niños. Yo creo que es importante que nos vayamos concienciando que solo tenemos un planeta, que tenemos que vivir en él y que las futuras generaciones tienen el mismo derecho que los que estamos ahora mismo en ellas. Conil anima a los vecinos a informarse sobre los objetivos y ayudar a mejorar el lugar en el que vivimos.